¿Qué rollo mi gente? ¿Cómo andamos? Su amigo Cris Olvera, antes que nada les quiero agradecer a todos por el apoyo tan infinito que me han dado, todos sus comentarios tan padres, seguir apoyándome aunque no haya subido contenido, aunque a veces tarda en contestarle los mensajes, sinceramente de corazón, muchas gracias, mucha gente he visto comentarios diciendo una cosa que otra que me pasó, no, no me comí un tiburón, no, los narcos no me levantaron, no, a Chuchita no la bolsearon, no, este, la verdad, hemos pasado por unas rachitas medias feas, por no decir otra palabra, iba a decir culeras, pero no soy grosero, ¿verdad? Pero feas, muy feas, pero vamos saliendo poco a poco, hemos estado trabajando a lo loco, y a lo loco, en verdad, ya necesito ponerme a trabajar bien, no, no es cierto, pero sí, sí, este, he trabajado muchísimo, y siempre pasa una cosa, otra, 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 desafortunadamente, pues en este, en esta rachita que me llegó, pues le he quedado mal a muchos amigos, a familiares, vaya, nos ha ido de la tiznada, iba a decir de la chingada, pero no soy grosero, entonces de la tiznada. Ya estamos de vuelta, vamos a seguir echándole ganas, vamos a seguir contestando sus preguntas, sus dudas, cualquier comentario que tengan, ya saben que aquí estamos a la orden, y pues, ¿qué más? Solamente quería hacer este videito para decirles, estamos de vuelta, vamos a echarle ganas, vamos a subir contenido, voy a seguir comprando storages, o a lo mejor van a haber muchos storages, saben que Dios me ha bendecido con el talento, mi gente, no, no, la verdad, gracias a Dios, storage, que compro storage que latino, pero al 100%, y este, y les digo, la suerte que hemos tenido ha sido tan mala, que no importa que el producto esté buenísimo, después les voy a enseñar el storage, no importa que el producto esté buenísimo, lo que sea, simplemente las situaciones de la vida que han estado sucediendo, nos ha echado para abajo, pero vamos a seguir peleando nosotros, yéndonos para arriba lo más que podamos, como la espuma, y pues ni modo, este, a echarle ganas, no queda otra más que echarle ganas, una vez más, gracias a todos por el apoyo, ya ahorita me toca trabajar, como les dije, haré videos de los storages que compre, y pues, cualquier duda que tengan, ya saben que aquí estamos, a la orden.